Hola chicas, bienvenidos a el video de Tarorina Nails Vamos a comenzar un video de lo que necesitamos básico para hacer nuestras uñitas Vamos a necesitar un sanitizer, este es un paquetito que trae Nail Factory Es un paquete con lo esencial, trae unas limitas, aquí la fotito del paquete que trae Es un kit básico para que ustedes comiencen su aplicación de uñas Como pueden ver trae una solución de sanitizer, trae tres limas, una de grano 180, una de 100, 100 y un buffer Trae tres cajitas de tips, una en cristal, en transparente y en natural, todas son cuadradas Creo que son 100 tips por cajita Trae un pincel buenísimo, muy muy bonito lo que trae el kit Trae este pincel que es un número 8, muy bueno, muy bonito la verdad Me encantó, me encantó También trae un monómero de 4 onzas creo que es Trae 50 formas el kit, muy buenas las formas con una adherencia perfecta Trae este acetona pura para retirar un set o para... Trae este limpiador de brochas para que ustedes limpien sus brochas Y trae un acrílico rosita transparente y un acrílico transparente del mismo tamaño Este, pero no lo mostré en foto Trae el empujador, trae un vasito de cristal Trae un glue, este es una resina pero en tamaño de presentación muy pequeño Este, trae el deshidratador, el primer y trae un top coat que no necesita lámpara Este es el que, este que estoy tocando, que estoy mostrando ahorita Es este, un top coat que no necesita lámpara Y este es el deshidratador y el Q-Bond Es un kit Y aquí trae también su aceite para cutícula Es un kit muy muy completo Trae un corta uñas grande Pero también trae un dedito de práctica Solo trae un dedito de práctica Trae su toallita con el logo de Nail Factory También aquí está, este mostró Estoy ampliando un poco la pantalla porque ya no me cabía También trae un corta uñas De un cortatí, perdón Y trae un, este cepillito Aquí voy a comenzar, les voy a mostrar como yo voy a aplicar Voy a utilizar este, el kit para hacer unas uñas Yo comencé limpiando con acetona las uñas Y ahora, este, rocié el sanitizer que trae este, el kit Y voy a limpiar las uñitas para posterior a limar Con la lima 180-180 Este kit ya lo hemos utilizado Pero ustedes me pidieron que querían mirar Que les recomendara un kit para que ustedes comenzaran con, este, prácticas Para, este, para hacer uñitas Entonces este kit, a mí la verdad se me hace muy muy completo Para que ustedes lo compren y puedan tratar de conseguirlo Y empezar a practicar Esta, esta lima 180-180 La recomendada para que ustedes limen la uña natural Y la forma, la curva que tiene, este, es muy muy buena Para poder, este, no lastimar y llegar a zona de cutícula Sin pendiente que vamos a lastimar a nuestra clienta Ustedes pueden limar tal como yo lo estoy haciendo en mi clienta Ustedes liman, en pantalla se ve rápido Porque así, este, le acelere Pero yo lo estoy haciendo con cuidado Ya de por sí este video me quedó muy largo Pero yo quería mostrarles como yo podía utilizar Parte de las herramientas del kit Para empezar a hacer unas uñitas Estas son unas uñitas cortas Que por ahí también me pidieron este video Que querían que yo les mostrara Como yo hacía unas uñas cortas Y pues así es como las hago No es, este, muy fácil Para mí tampoco, chicos Y chicas, también es un poco difícil Aquí decidimos usar formas Me hubiera gustado usar tip A mí no me importa cortarle al tip A lo más corto posible Pero ella quería formas Así que me puse a trabajar en las formas Pero, este, fui Se me hizo un desperdicio Porque estaban muy muy largas Y pues para hacer unas uñas muy cortitas Me hubiera gustado unas más cortas Pero igual para eso son para usarse Entonces, pues sí, yo las apliqué Y le hice sus uñas bien cortitas Yo, este, estoy aplicando la forma de esta manera A mí me gusta aplicarla Lo más, este, apretadita posible Para que no se mueva Y déjenme comentarles Que estas formas tienen cuatro Cuatro pequeñas y una grande Para el dedo gordito Me encantó eso Porque de repente El dedo gordito no nos queda Y le tenemos que estar cortando Y estas formas ya lo traen Quiero comentarles que este kit De Nail Factory Cuesta 115 dólares, creo Si no me equivoco Y les dejaré en la cajita De descripción En el número de teléfono De mi amiga Donde lo puedan conseguir Para que lo puedan ordenar Dentro de Estados Unidos Y Puerto Rico Ella hace envíos Aquí yo voy a usar Su monómero del kit Y su pincel Y aquí no me doy cuenta Donde este El pincel estaba sucio Pero traté de usarlo Pero la verdad es que No me quedó muy bien Mi aplicación Pero así lo utilicé Aquí voy a utilizar el kit De deshidratador Y Q-Bone Para que se adhieran bien Mis uñas El deshidratador Lo que va a hacer Es deshidratar bien Mis uñitas Para que cuando yo aplique El Anivelar el pH Y deshidratar las uñitas Este Para que cuando yo ponga El Q-Bone Se adhiera mejor El acrílico A la uña natural Y nos duren más tiempo Nuestras uñitas Este Sin levantamiento Yo como les platico Pongo dos capas La primera capa La pongo en los cinco deditos Y posterior Voy poniendo La segunda Cada que estoy poniendo Mi acrílico Aquí voy a comenzar A poner La segunda capa Y a poner El acrílico Aquí voy a utilizar El acrílico transparente Como les dije Aquí trae Un acrílico transparente Y un acrílico Rosa transparente Aquí como les dije El pincel estaba sucio Y traté de hacerlo funcionar Pero no pude Así que lo puse A remojar mejor Y utilicé uno mío Y lo puse a remojar En el limpiador de brochas Que viene en el mismo kit Que ustedes pueden conseguir Este kit De Neo Factory Se me hace tan tan completo Súper súper recomendado Y es muy muy buena marca Chicos y chicas Así que Si andan buscando Un kit completo Para ustedes Es ponerse a practicar Este está buenísimo Aquí Este Estoy tratando De hacer mi uñita Con forma Yo la hice Un poquito más larga De lo que ella Me había pedido Pero no importa Porque lo iba a limar Lo único que me estoy Enfocando En no es hacerla Muy larga Pero sí Este Tratando de darle Muy bien su forma Aplanando muy bien El acrílico Para que se compacte Muy bien A la uña natural Y no se nos Desprenda rápido Aquí me paso Siguiente dedito Y cambié mi pincel Como les dije Lo puse a remojar Más adelante Les voy a mostrar Cómo salió De limpio De ese líquido Que yo la verdad Quedé muy sorprendida Me encantó El líquido Porque limpió Muy bonito La brocha Y la dejó Muy bien humectada Perdón El pincel Aquí yo pongo Como pudieron ver Puse mi acrílico Y estoy limpiando Mi pincel Para que se Para que se seque Y no tenga Tanto monómero Porque a la hora De que yo voy A moldear El acrílico Necesito Que mi pincel Absorba El exceso De monómero Que pueda tener El acrílico Que yo ya puse Sobre mi uña Por eso es Que yo lo tengo Que limpiar Y después Volver a tratar De moldear Porque yo necesito Que mi pincel Absorba Ese monómero Que está De más Aquí lo que voy a hacer Es barrer el acrílico Hacia arriba Hacia zona de cutícula Para que no me queden Bordes O que me queden Este huecos Y de nuevo Presiono muy bien Mi acrílico Hacia punta Para que Hacia Así pues Hacia la punta De la uña natural Para que Para darle El tamaño Que yo estoy buscando Y igual Presiono de arriba Para que se compacte Bien todo el acrílico Y quede bien Adherido A la uñita natural Espero que me haya dado A entender Chicas Estoy haciendo Todo mi mejor Esfuerzo Espero no Desfraudarlas Y que me hayan Entendido Y si no Pues ya saben Me dejan sus preguntas Y yo trato De hacer un video Respondiéndolas Aunque no pueda Responderlas En sus comentarios Pero si Haré un video O haría un video Para respondérselas Como ven Vuelvo a limpiar Toda la humedad De mi pincel Y vuelvo a barrer Esa perlita De acrílico Que apliqué Para que se adhiera Bien al acrílico Que ya estaba Antes aplicado Solo les muestro Dos uñitas Y de allí Me paso A mostrarles Como yo Limpié El pincel Aquí Ya sale El pincel De donde Lo dejé Remojando Solo lo dejé Remojando 15 minutos Y como De esa solución Que como les comento Viene en el kit De Nelfactory Y aquí Van a mirar Que lo estoy limpiando Con la servilleta Y como salió ya Bien limpio De allí Bien bien limpio Y bien humectado Esos pelitos Que están levantados Esa consecuencia De que Lo guardaron mal Aquí voy a Desprender mis formas Que están Exageradamente Bien pegadas Oh my god Esas formas Se pegan bien Muy bien Se pegan Miren que hasta Quedan pedacitos Ahí De 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 la forma Pero no hay problema No hay nada Nada que preocuparse Porque se quitan Muy Pues se pueden quitar Fácil no se quitan Pero se pueden quitar Aquí voy a limar Con la otra lima Que viene en el kit Que es la de Grano 100 100 Como ven Estoy utilizando Todo Todos los materiales Del kit Para que ustedes vean Que pueden practicar Perfectamente Con ese kit Porque trae Exactamente Todo lo que ocupan Y entonces Voy a formar La uña Con laterales Y punta Como pudieron ver Recorté bastante El tamaño Porque eso era Lo que quería hacer Para darle bien La figura A mi uña Y que no me quedara Descuadrada Entonces Después Limo todo lo de arriba Para dejarla bien pareja Y que no me queden Huecos Y que no me queden Bordes Voy a limar Todas mis uñas Con la lima 100 100 Para dejarlas Bien limadas Y después Voy a pasar El buffer El buffer El buffer Que viene allí En el mismo kit Para tratar De eliminar Todas las líneas Que haya dejado Esta lima Esta lima Es muy agresiva Con esta lima No les recomiendo Yo limar Una uña Natural A menos de que Este vieja Y que ya la hayan Este utilizado Bastante Y no esté Muy agresiva Aquí como pueden ver Estoy limando A mano En ningún momento Utilice mi drill Para que ustedes vean Que con este kit Pueden empezar A hacer una aplicación De uñas Y practicar Les muestro Mi manera De limado En unas uñas Cortas Las uñas cortas No son fáciles Porque tienen que saber Manejar el acrílico Delgado No necesitan Quedar gruesas Pues como pudieron ver La aplicación Del acrílico Yo con una sola Perla Hice todo La uña No ponía Más acrílico A menos de que yo Mirara que lo necesitaba Pero en realidad Este no se necesita Más que con una sola Perla Ustedes deben hacer Este todas Cubrir toda la uña Con el acrílico Aquí lo que estoy haciendo Es pulir mi uña Y tratar de borrar Un poco las líneas Que dejó Mi otra lima Después voy a limpiar Con el cepillo Que viene en el mismo kit Que les menciono Y limpiar con la misma Con una solución Vienen dos soluciones También esa solución Viene en el mismo kit Es un deshidratador Y el otro es un limpiador Con aroma Que es el que va a salir Ahorita en pantalla Ajá Ese mismo Con este limpio Este Todo el exceso de polvo Y voy a aplicar Un poco de aceite Para limpiar Que se Para limpiar también Los laterales Y que se salga Todo ese polvito Que haya podido quedar Y yo al final Lo que voy a hacer Es poner gel Pero ese ya No se los muestro Chicas Porque ya el video Está bastante largo Así que espero Que les haya yo Ayudado Con este pequeño tip Y consejo Y con este video Así que las dejo Se me cuidan Se me cuidan Mucho Mucho Y las miro pronto En otro video Saludos Saludos a todas Y a todas Y nos veo pronto Adiós Adiós Se está durmiendo Ya duérmete muñeca Bye Bye